La corte con la oposición, el máximo tribunal del país recibió 26 senadores opositores que participaron en las causas de las provincias contra la nación por la distribución de fondos. Los jueces advirtieron que las demandas se tratarán caso por caso y no de manera global y que los procesos serán lentos. Delincuente sin límites, un vecino de un barrio Poirredón de 81 años murió durante un asalto en el que fue muy golpeado. Su mujer de 77 también fue agredida y quedó internada. Tres carreros que viven en una villa cercana fueron detenidos y se recuperó la mayor parte de lo robado. Un legislador en la mira, un fiscal federal de Santa Fe investigará la denuncia contra Orancio Sem y otras personas mencionadas como presuntos colaboradores de la dictadura. En un juicio por crímenes cometidos en los años 70 en esa provincia, un testigo había afirmado que el legislador cordobés presenció sesiones de tortura. Pugna entre poderes. Una cámara laboral ordenó que asuma la lista opositora que le ganó en el gremio de aeronavegantes al kirchnerismo. En el fallo cuestionó lo que calificó de actitud renuente cuando no en franco alzamiento del gobierno nacional. Aludió así al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que desconoció una orden judicial en este caso. Días de preparativos. La mayoría de los shoppings y supermercados extenderá hoy el horario hasta la medianoche. La administración pública funciona con normalidad. Mañana los bancos abrirán y la colección de residuos será diurna. Fin de año con derrota. La selección argentina de fútbol perdió ayer ante el seleccionado de Cataluña por 4 a 2. Maradona, por la sanción que había recibido, vio el partido desde la platea. Ateliers no vuelve. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la decisión del juez Tales de apartar a la gerenciadora de talleres. Además, el fallo aclara que las mejoras realizadas deben quedar para el club. Carlos Zahubada recurriría a la Corte Suprema de Justicia.